El presidente municipal de Acuizio, Jesús Hernández Eguiza, en compañía del diputado federal Ángel Alanis Pedraza, tiró el inicio de la techumbre metálica para el pacto cívico del colegio de bachilleros plantel Acuizio. El director del plantel, Miguel Ángel Núñez, agradeció al alcalde por su disponibilidad de trabajar en pro del plantel, posee la máxima casa de estudios de ese municipio, por lo que celebraron que sigan creciendo en infraestructura y equipamiento, gracias al respaldo del presidente Jesús Hernández. Por su parte, el diputado federal Ángel Alanis, mencionó que la obra se inauguró, es una muestra de lo que el presidente ha conseguido en la Cámara de Diputados, y esto es para los alumnos que puedan estudiar en un plantel digno y aprovechen las instalaciones y no defrauden a sus padres, por lo que respaldó la acción del presidente en invertir en infraestructura educativa, añadió. Finalmente, el presidente municipal de Acuizio, Jesús Hernández, dirigió un mensaje a los alumnos, a quienes dijo que veía en ellos hombres y mujeres, enarteciendo a Acuizio, quiero ver el día de mañana, que esa techumbre ayude a las actividades que se potencialicen y que sea una sociedad sana, así que tómenme como un aliado para seguir realizando más acciones como estas, enfatizo.